Muy bien, ya estamos de vuelta en Sin Filtros, hablamos de pueblos indígenas, naciones indígenas en nuestro programa de hoy, nos acompaña Elisa Loncón, Iván Cheuquelaf, ambos candidatos de la macrozona norte y ya conversamos, expresaron sus puntos de vista, su perspectiva respecto a cómo la constitución debiera sindicar el vínculo con nuestros pueblos indígenas, ahora es el momento en que nuestros panelistas que han estado atentamente escuchando demasiado desde mi perspectiva, hacen las preguntas y ya tomaron agua, me dicen que ya tomaron agua de nuestra agua las tinajas, que es alcalina 100% exquisita, ¿cierto Francisco? Ahí está, ahí está él con la suya también, con la propia, aquí se toma las tinajas. Miguelisa, atento, ahí está. Muy bien, a ver, quiero escuchar a nuestros panelistas las preguntas para nuestros convencionales, no sé si quiere partir usted, Nico, quiere hacer un comentario, ¿qué quiere hacer? Yo me tomo las últimas palabras, Iván, porque no me quedó muy claro si él lo que señalaba era que había que entrar en la nueva constitución a redescribir algunos derechos que ya están consagrados en los tratados internacionales o no, porque los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes es un piso del cual parte el próximo debate constitucional, entonces yo creo que a partir de eso vamos a integrar las normas constitucionales y nos vamos a entrar a debatir si quitamos o no algunos de esos derechos consagrados ya en esos catálogos. A ver, sí, Nicolás, bueno, la respuesta es bien sencilla, ratificamos el convenio 169 el 2008 y entró en vigencia el 2009, han pasado cerca de 11, 12 años y realmente lo único que hemos implementado del convenio 169 es el derecho a consulta, ya con un reglamento que regula la forma como realizar la consulta, pero todo el otro espectro de derechos no han sido implementados por una razón bien sencilla, puesto que el Tribunal Constitucional desde el 2000, que fue la primera vez que se pronunció respecto de un requerimiento de inconstitucionalidad, hizo una distinción entre las normas no auto ejecutables y las normas auto ejecutables de los tratados internacionales. Y con esa doctrina nos hemos quedado con muchas normas no auto ejecutables que es necesario legislar y reglamentar y no hemos avanzado lo suficientemente rápido. El punto está, ¿le damos consideración constitucional a esas normas de los tratados internacionales para evitar esta discusión de las normas ejecutables, auto ejecutables y no auto ejecutables? No, pero sí, al momento de escribir la nueva constitución tenemos que encontrar los espacios para que estas normas de tratados internacionales puedan traducirse a nuestro ordenamiento nacional y encontrar mecanismos que conversen, que encajen y no que sea un problema el implementar. Por ejemplo, hay un artículo que es el 15 número 2 del convenio 169 que habla sobre la participación de los pueblos indígenas en los beneficios de la extracción de recursos naturales que se explotan de territorio en donde ellos habitan. Hasta el día de hoy han pasado 11 años y quizás esa es la llave para llegar a grandes consensos, para aumentar la riqueza de los pueblos indígenas, pero no se ha avanzado prácticamente en nada. Perdón, solo una pequeña cosa, Iván, que te quiero decir. Yo creo que ningún pueblo originario, ninguna persona perteneciente a los pueblos originarios puede estar en desacuerdo con el derecho a la autonomía, por ejemplo. Eso sería un error agarrafal, porque se ha defendido 30 años en las cortes internacionales, a nivel internacional, los derechos que nosotros tenemos. Y si nosotros hoy día estamos entrando al debate constitucional, es justamente porque son esos los derechos que van a resolver los problemas que tenemos hoy día. Elisa, efectivamente, solamente para hacer el punto. Efectivamente, Elisa, nadie puede estar en desacuerdo con el concepto general de autonomía, pero también veamos qué es lo que piensan las personas. Las personas mapuches de Chile, la última encuesta de la CEP que mencioné en el año 2016, entiendo que tú también trabajaste en algunos trabajos... Hemos sido objeto de colonización, nos han lavado el cerebro, o sea, vaciado con nuestros derechos. El 80% de los mapuchos está de acuerdo con la integración. El 50% mira con buenos ojos que un mapuche se case con una persona no mapuche. Entonces, también hay que ver cómo incorporamos la autonomía o el autogobierno sin hablar de separación o sin hablar de hacer una diferenciación entre chileno y mapuche. Es que eso no es separación también, perdóname. Porque la mayoría se siente chileno y mapuche. Y es cosa de preguntarle a la gente. Acuerdo de convivencia entre las naciones, respetando los derechos que nos corresponde a...